Música Bienvenidos a nuestro programa Carina en Casa Soy Carina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día Hoy este programa va a empezar con una pregunta para los hombres ¿Eres tú un maltratador? Quizás me vas a decir no, no grito, no digo malas palabras doy todo en la casa y todo está bien Sin embargo, hay algo que está ocurriendo actualmente mucho en los lugares de trabajo y en las casas Como ya sabemos que esas son causales para una denuncia tangible hay una forma de maltrato que pasa muy desapercibida y que solamente se da cuenta la mujer que está siendo objeto de ese maltrato Te doy un ejemplo Estás en la casa, tienes que trabajar A tu marido no le gusta que trabajes Desde ese momento ya te ignora o no te pone asunto Tú hablas algo y él hace que no te escucha Tú estás con algún problema en casa Necesitas ayuda Que te ayuden a lavar los platos O que recojan algo Y le hablas a tus hijos para que colaboren O le dices a tu esposo que te ayude hablándole a tus hijos ¿Y qué es lo que hace tu marido? No te escuchó, se sienta a ver televisión O se sube al dormitorio y se encierra Y tú quedaste hablando como loca No te hizo caso No te prestó atención Y no te ayudó En las oficinas está ocurriendo que este hombre Está rodeado de otras personas con las cuales trabaja Está en una reunión de trabajo Y escucha lo que dice el uno Escucha lo que dice el otro Le pone atención, saluda Pero a la mujer que quiere maltratar Porque por algún motivo no le cae bien No la saluda La ignora O está en reunión y esta persona habla Y no la escuchó O también Como es costumbre ahora estar dentro de un grupo de WhatsApp Dentro de la compañía Dentro del trabajo ¿Qué ocurre? Están dentro del grupo Y esta persona, objeto del maltrato Saluda Dice algo Preguntándole a este jefe Y el jefe simplemente no le responde No tuvo tiempo de mirar el mensaje Y no lo hizo Porque simplemente no pudo No es que te estaba maltratando Pero ¿qué ocurre? Que otra persona viene y escribe en ese WhatsApp Algún mensaje, alguna pregunta Y este jefe maltratador Enseguida le responde a esa persona Le saluda y le responde de muy buena manera Y tú, que eres el objeto del maltrato Que preguntaste algo o saludaste Él ni siquiera respondió Esta forma muy sutil de maltrato Está ocurriendo actualmente Tanto en el hogar como en las empresas Y es una forma de maltrato ¿para qué? Para que la mujer no tenga Las herramientas necesarias Para decir Me está ocurriendo esto ¿Por qué? Porque como está dentro del grupo ¿Qué es lo que van a opinar los otros? Él es muy amable Es muy atento Nos llevamos bien No hay ninguna palabra grosera Nunca nos ha dicho ninguna Ninguna insinuación De cualquier tipo Que nos afecte nuestra moral Entonces este hombre Entonces este hombre queda muy bien Y tú que lo quieres denunciar O quieres decir Me está pasando esto Nadie te va a creer Porque la forma de maltrato Es muy estratégica Simplemente no vi tu mensaje No tuve tiempo en ese momento No me di cuenta que me escribiste En el trabajo En el trabajo En la casa Si tiene esta mujer un conflicto con un tipo de hombre Con este perfil Simplemente el hombre o no la saluda Hace que no existe La mujer le está pidiendo ayuda Le habla para algo Y él no escuchó No sintió No vio absolutamente nada ¿Qué hacer ante una situación así Tan problemática Tan difícil Tan agobiante Quizás tú como mujer Puede ser que digas en el trabajo Bueno Yo con tal de seguir haciendo bien mi trabajo Hacerlo bien Y continuar hacia adelante Con tal de no renunciar Que esta persona siga haciendo lo que le da la gana Pero yo voy a estar tranquila Firme Haciendo mejor mi trabajo Y listo Quizás respondas de esta manera Pero que vas a hacer tú en casa Si tienes un perfil así de hombre Y cuando está enojado contigo Se desquita de esa manera Si tú gritas O si tú reclamas Si tú hablas con él Y le vas a decir Cómo te sientes Y que estás molesta Él te va a decir Estás equivocada Es una falsa percepción Eres tú la que crees eso Yo no estoy haciendo nada malo Ay, qué agobiante, ¿no? Qué desesperante ¿Qué harías entonces? Vas donde la terapeuta Para buscar ayuda Y tienen que hacer un plan Un plan estratégico De cómo manejar la situación Para que eso no se vuelva Una bola de nieve Donde la única perjudicada ¿Quién va a ser? Tú ¿Por qué? Porque tú eres la que estás Bajo el rango Él es el jefe Tú eres la empleada Y en casa quizás Ese hombre Es el que tiene un poco más Fuerte la parte financiera O tú realmente le amas Y no quieres estar en problema Y vas dejando pasar Vas dejando pasar Pero te está doliendo Te está afectando El maltrato que ese hombre Te está dando Y eso se va creando En tu interior En una emoción conocida Como resentimiento Y quizás Si esta persona Es muy manipuladora Te va a decir Que tú eres la culpable Que tú eres la que está Pensando mal Que tú eres la que está Creando el problema Que tú eres la reclamona Entonces Estás entre la espada Y la pared Bueno Hoy en Karina en casa Te voy a dar Unas recomendaciones Sencillas Que tú puedes poner En práctica ¿Para qué? Para salirte del problema No ir a buscar a la persona Para decirle Cómo te sientes Porque si vas Y le dices Cómo te sientes Y que él te está Haciendo esto Esa persona Te va a Se va a poner peor Va a ir con más venganza Es decir Con mayor represalia Para seguirte molestando Porque sabe Que lo está haciendo muy bien Y lo que quiere es Hostigarte Y botarte del trabajo Y también te voy a dar Estas recomendaciones Para que cuando estés en casa Con tu marido Y no quieras Que él diga Es que ella es la quejona Ella es la problemática Ella es la que se inventa todo Y ve el problema Donde no hay Te voy a dar Unas recomendaciones también Para que tú las puedas Comenzar a hacer Desde este momento Y ese enojo Ese resistimiento Que estás creando Comience a disiparse Y puedas Manejar la situación De forma inteligente Soy Karina en casa Soy Karina González de Cucalón Soy terapeuta Y hoy vamos a aprender Cómo manejar Esta situación De forma Muy sencilla Y también De forma Muy ¿Cuál sería la palabra? En secreto De forma Secreta Esa sería la palabra correcta Nos vamos a un corte Ya regresamos Adelante producción Aquí tengo un libro Que me encanta Es muy sencillo Y dice El gurú de Saint Germain Abre la puerta A tu destino espiritual Este libro A mí me encanta leer Me dio una herramienta Me dio una herramienta Fantástica Y dice Y es la frase Que yo siempre utilizo Para todo problema humano Hay una herramienta espiritual Ese es el punto Por donde vamos a partir No vamos a utilizar Herramientas humanas Porque las herramientas Humanas No te están funcionando Y lo que hacen Es crear conflicto Entonces La primera estrategia Que quiero que apuntes Cojas una pluma Un lápiz O un marcador Y también trae Un cuaderno O una hoja Y escribe la primera Estrategia que te voy a dar Y es una estrategia espiritual Este niños Todos tenemos Un ángel de la guarda Tanto yo como tú ¿Te acuerdas Que nos enseñamos En la oración Cuando éramos pequeños Ángel de la guarda Mi dulce compañía No me desampares Ni en la noche Ni en el día Si me desamparas Déjame primero En las manos De Jesús y María Pues el ángel de la guarda Es real Y todos tenemos Un ángel de la guarda Y la mayoría De las personas Quieren saber El nombre del ángel De la guarda O quieren ponerle Un nombre especial Quieren saber De qué color es Cómo luce No te preocupes Tu ángel de la guarda Es tu amigo íntimo Dios te lo asignó Desde el momento En que fuiste creado Y este ángel de la guarda Puede hablar Con el ángel de la guarda De la otra persona Con la cual Estás teniendo un problema Porque si hablas Verbalmente Físicamente Como ya te dije En el principio Esa persona Lo va a negar Va a decir Que tú eres La problemática Va a decir Que tú estás Viendo mal Donde no hay Nada malo Entonces ¿Qué va a quedar mal? Tú vas a quedar mal Si vas a hablar Con esa persona Tratando de solucionar El problema O reclamándole De que por qué Te ignora Por qué eres invisible Por qué en el grupo No te saluda Porque a las otras Sí la saluda Porque cuando tú Haces una pregunta No te la responde Etcétera, etcétera Es decir Te ha vuelto invisible Y en casa Si tienes ese mismo perfil De hombre maltratador No te va a escuchar Se va a poner a ver televisión O se va a ir a acostar A la cama A leer el periódico A leer un libro O el celular Y tú vas a estar hablando Hablando, hablando Y él Te va a ignorar Ignorar por completo Entonces La primera estrategia Es que hables Con tu ángel de la guarda Escribe en esa hoja Primera estrategia Hablar con mi ángel de la guarda Y eso le enseñó El padre Pío ¿Sí lo conocen Al padre Pío? De Petrachina Que lo amo Al padre Pío Tan Tan poderoso Este padre Tenía todos los zonas Del Espíritu Santo Inclusive volaba Como Superman Busca la información De él La biografía Es fantástica Bueno, el padre Pío Decía Que tú primero Debes hablar Con el ángel de la guarda De esa persona Llamas a tu ángel de la guarda Te sientas Y le dices Al ángel de la guarda Ángel de la guarda Encima de mí Tu equilibrio De mi alma Le puedes decir Esa palabrita O la oración Del ángel de la guarda Cuando ya has hecho contacto Con tu ángel de la guarda Le dices Necesito ayuda Quiero que vayas a hablar Con el ángel de la guarda De esta persona Que me está maltratando O que me está haciendo bullying Que no me toma en cuenta Y que soy invisible Para esa persona O para mi esposo O mi pareja Que le amo Que yo sé que me ama Pero tiene esta actitud machista Perversa De maltratarme Y que es muy disimulada Quiero que vayas a hablar con él Y le explique Lo que me está haciendo Porque quizás Es un punto ciego Tienes que ser siempre compasiva Sé siempre compasiva Con las otras personas Porque lo importante de aquí Es que tú soluciones el problema No lo hagas más grande Que quede el problema En la otra persona Pero no quede en ti Entonces Le escribes a ese ángel de la guarda A tu ángel de la guarda Primero le cuentas el problema Y le dices Quiero que vayas Al ángel de la guarda De Pepito Me estoy inventando el nombre Quiero que vayas al ángel de la guarda De Pepito Y le digas Que pare de tratarme de esa manera Que no lo merezco Que podemos ser grandes amigos Que podemos trabajar en equipo Que le puedo ayudar Porque mi intención aquí Es trabajar Cumplir las metas Y hacer que este proyecto Este emprendimiento florezca Y se lo dice a este corazón Y ese es el primer paso Lo mismo haces con tu pareja ¿Cuál sería el segundo paso? Ahí tienes que hacer otra estrategia El segundo paso es que Ya le contaste al ángel de la guarda Ya le estás pidiendo ayuda Para que interceda Y vaya a hablar con el otro ángel de la guarda Del hombre que te está haciendo el mal Y hagas el segundo paso El perdón El perdón es curador Y escúchame bien No importa si tú no has hecho nada incorrecto Porque el perdón es sanador Y para poder tener maestría En nuestras emociones difíciles Y tener maestría En ir mejorando las relaciones Una técnica poderosa es el perdón Entonces tú dices A esta persona le dices A la ansia No de cerca Sino que cierras tus ojos Visualizas que estás hablando con esa persona Estás con el ángel de la guarda De esta persona Y le dices Quiero pedirte perdón Si mi presencia te incomoda Quiero que me perdones Si mi presencia te incomoda Quiero que me perdones Si tienes algún mal criterio de mí Alguna información negativa de mí Que no es cierta No es verdad Quiero por favor pedirte perdón Por toda esta incomodidad Que te estoy causando Y yo también te perdono Por todo el daño Que me estás haciendo Y pido que este perdón Sane nuestra relación Porque podemos ser grandes amigos Ayudarnos Y continuar hacia adelante Prosperando en estos proyectos Que estamos trabajando juntos Eso se lo dices A tu jefe A tu esposo Le puedes decir lo mismo Con palabras más amorosas Que lo amas Lo quieres Que es una persona importante para ti Que pueden sacar adelante La familia Los hijos Y que pueden unirse más Amarse más Respetarse Admirarse Le dices cosas bonitas Porque estás pidiendo perdón Perdonas Y pides perdón Después Que ya perdonaste Y pidiste perdón Tienes que hacer una oración Del perdón Hay una oración Que me encanta Y que también Está en uno de estos libros Que estaba leyendo Que dice así Yo soy el perdón Aquí actuando Arrojando las dudas Y los temores La victoria cósmica Despliega sus alas Liberando por siempre A todos los hombres Yo soy quien invoca Con pleno poder En todo momento La ley del perdón A toda la vida Y a todo lugar Inundo con la gracia Del perdón Esta oración La repites Tres veces O nueve veces Si la situación Es muy difícil Es muy pesada Y no quieres perder Tu trabajo O no quieres salir Del proyecto Que estás haciendo Entonces la haces Nueve veces Y Lo haces con amor De forma sincera Y humilde También Si no quieres perder A tu esposo Le haces esta oración Del perdón Con amor De forma sincera Y humilde Ahora el tercer paso Es Hacerlo durante nueve días O treinta y tres días Hasta que tú veas Que realmente Esa persona Ya comienza a cambiar Y comienza a tener Una actitud Más amable Más gentil O por lo menos Ya te saluda Entonces ya tú ves Que Se está produciendo La alquimia Del cambio Con esto nos vamos A un corte Ya regresamos Adelante producción Estamos en nuestro Tercer bloque De nuestro programa Karina en Casa Y estamos hablando De este tema Cómo manejar Una situación Tan difícil Cuando Te hacen Te hacen Invisible Estás en el trabajo Y el jefe Que tienes No te quiere No te soporta Y no sabes Por qué motivo No te saluda En el chat Tú haces una pregunta No te contesta Está en el reunión De trabajo Saluda a todos Con alegría Con amor Y a ti No te toma en cuenta Es el cumpleaños De alguien Le saluda Con alegría También Se hace presente Pero es tu cumpleaños Y también te ignora Ese es un Maltrato Muy sutil Es un tipo De bullying Es un maltrato Pero que no deja Evidencia Casi no deja Evidencia A las personas Que están alrededor Entonces Esta persona Se defiende Diciendo Yo no he gritado Yo no he dicho Ninguna palabra Yo no te he maltratado Yo cuando te he tratado Mal Todo está en tu cabeza Es tu idea Tú eres la problemática Tú eres la que Estás haciendo problemas Tú eres la que Está reclamando Estas estrategias Que maltratar A las personas Van evolucionando ¿Para qué? Para que no haya Evidencia Para que no vaya A la cárcel O no sea denunciada Esa persona Y no quede mal Con el entorno En la casa Este tipo de perfil También se da Con la esposa La esposa dice Quiero hacer algo Y lo hace Y el marido Como no estuvo de acuerdo Se enoja No le reclama No dice nada Sino que le quita La palabra Ella pide ayuda Viene cansada De trabajar Porque viene haciendo Eso que dijo Que iba a ser Tal negocio Tal propuesta De trabajo O lo que sea Que ella haya decidido Que iba a ser Como un emprendimiento O como algo Para su beneficio propio Y esta persona No estuvo de acuerdo Esta mujer Puede estar cansada Hecha pedazos Sin energía Para lavar los platos Para cocinar Para atender la casa Que el hombre No le va a ayudar Ni tampoco Va a ser solidario Ni tampoco va a ser solidario Con los hijos Diciendo Vayan a ayudar A la mamá Sino que se los va a traer Para él Y diciendo Vamos para acá A hacer tal cosa Y déjanla allá A esa mujer Son estrategias Para maltratar Y Que no dejan pruebas Solamente la persona Agredida Es la que está Sintiendo el maltrato Esto también Se convierte En un punto ciego En muchos hombres Tienen ese estilo De personalidad Tienen ese tipo De crianza Machista Y no se dan cuenta Y es un punto ciego Entonces Simplemente Ven el error En las otras personas Ven el error En esa persona Que no le cae bien En esa mujer Que no le cae bien O en la esposa Se queja de ellos Pero él está Haciendo todo bien Él no se da cuenta Absolutamente Que él Está haciendo Bullying Que está maltratando Bueno Entonces Es como Como jugar Con una guerra Contra gente invisible ¿No? Pues La recomendación Que te di en el segundo bloque Funciona Hazlo Con paciencia Con amor Buscando la solución Porque como te dije Quizás ni se ha dado cuenta Que está haciendo eso Y tú eres la problemática Al reclamar Y mira Todo está en vuestro corazón Dice Este hermoso libro Que he escrito por Elizabeth Clare Prophet Dice Todo está en vuestro corazón Es la sensación de victoria Lo que la convierte En victoria Todo está dentro De vuestro corazón Es la alegría La vida El amor Y la risa Día tras día Lo que envía los ángeles En busca de cada sonido Y fuente discordante Con el fin de consumirlos Con ese inexpresable Indecible acorde cósmico De armonía Que atraviesa el cuerpo De los portadores de luz A modo de Haces del arco iris Y de sinfonías Orquestadas Desde la llama viva La llama viva De tu corazón Vas a solucionar Un problema Utilizando Armonía Llamando a tu ángel De la guarda Al ángel De la guarda De la otra persona E inclusive expresando Perdón Porque el perdón Va a consumir Cualquier energía Discordante Que esté Agobiándolos A ustedes O a ti Especialmente También Hay otra frase Otra oración Que dice aquí Que me encantó Digo que es oración Porque es un párrafo gigante No sé si es un decreto Es una oración Pero dice Ánimo Ánimo No todo está perdido Aprende a vivir Y concederos un día más Si Hay que aprender a vivir En esta vida Y hay que aprender a vivir Con nuevas estrategias Para evitar Crear más problemas La vida es bella Claro que es bella Pero tenemos que aprenderla A vivir Tenemos que aprender Otras herramientas Y otras estrategias Que a veces no las conocemos Porque nuestros padres No nos enseñaron Cómo resolver problemas A través de la armonía A través de carnos calladas Muchas mujeres Se quedan calladas Pero no hacen nada Y siguen aguantando 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 el maltrato Yo te invito Que te quedes callada Pero que Hagas esta resolución Del problema Con las estrategias Que te di Para que no Se haga más grande El problema Y de esta manera Vas a crear Un ambiente más positivo Más armonioso Y te vas a sentir Tan feliz Después de unos 33 días De hacer esta Este propósito Esta novena Digamos así Esta novena Y ver que se produce Un proceso de cambio En la otra persona Si no se produce Un proceso de cambio En la otra persona Sigue hablando Con el ángel de la guarda Y sigue intentando Sigue intentando Poner Una buena cara De tu parte Una buena actitud Si es que no quieres Ni perder el empleo Ni destruir el matrimonio Transforma a tu marido Con esa buena actitud O transforma a tu jefe Con esa buena actitud Y lo más importante Continúa hacia adelante Siéntete victoriosa En todo lo que hagas Siéntete que tienes Herramientas poderosas Para poder hacer Un cambio en tu vida Eso te va a dar Más autoestima Y eso te va a dar Esa sensación de victoria De que si lo puedes hacer Y si puedes lograr Un cambio en tu vida Ahora Que vamos a hacer Después de esta situación Se la vamos a contar Y le vamos a decir Ay yo estuve haciendo esto Para que tu cambiaras No Nos quedamos calladitos Calladitas Estas son nuestras herramientas Espirituales De amor De armonía Que aplicamos Para que haya un cambio Lo que si puedes hacer Es explicarle a tus hijos Que hay herramientas Muy lindas Y muy sencillas Cuando ellos también Tengan problemas Los problemas Que van a tener Tus hijos Van a ser los mismos En la escuela En el colegio En la universidad Van a ser invisibles Para muchas amistades Van a ver Muchas personas A su alrededor Ellos van a querer Formar parte De ese grupo Y no los van a ver No van a existir Pueden llamar también Al ángel de la guarda De tu hijo Hablar con el ángel de la guarda De los otros Y hacer Una alianza de amistad De buena voluntad Tu ángel de la guarda Nunca va a aceptar Nada negativo Se va a ir inmediatamente Porque es una parte De Dios Y Dios no acepta Cosas negativas Ni soluciones negativas Lo que siempre Dios busca Es que haya armonía Haya paz Hay entendimiento Haya buena voluntad Bueno ¿Qué te pareció Esta estrategia Que te comenté? Si ves el programa Envíanos un mensajito De saludo Y cuéntame Si te gustó Esta estrategia También puedes ver Este programa Por Cato Media Pero en Youtube Donde subimos Los programas Que pasan por la televisión Ponte también Ahí tus comentarios Y dinos Cómo te está yendo Cómo te sientes Y si te gustó Esta recomendación Soy Karina González De Cucalón Soy terapeuta familiar Y recuerda Todos podemos hacer De nuestras vidas Y familias Un pedacito de cielo Hasta pronto Nos vemos Tinga